Obrita yo le escuché, o su vez es una natura sin ceja Quiero que quiera un regalo perfecto, o quiero verla, o quiero un segundo Y el de los brazos es una raga y un trombo, y el tipo de sonido y son Una vela, una vela, una ligeria, que me encanta la casa, la cosa no son Dando al juicio una propia razón, será que no se va a ser un posador De la canela de fría, que me incomodó, y senta a fin, pero no Dice la canela de fe con la otra razón, lo que hicieron que abrigo con el sabor Una vela, una vela, una ligeria, que me encanta la gracia, la cosa no son Dando al juicio una propia razón, será que no se va a ser un posador Quiero morir de algo yo de tu voz, yo creo que tiene igual y hay error Que se va la razón de tu inspiración ¡Suscríbete al canal! ¡Ú! Gracias por ver el video.